La actividad fue organizada por la Dirección de Políticas de Convivencia y Equidad de Género de la Secretaría de Extensión Universitaria. Estábamos trabajando hace tiempo un calendario de fechas que tienen que ver con el feminismo y la lucha por la igualdad de géneros y en esta oportunidad, el 8M, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, queríamos que sea también un momento de encuentro con toda la comunidad universitaria que exprese un recorrido que se viene haciendo institucionalmente de trabajo en distintos proyectos que van en el sentido de la lucha por la igualdad de género y en contra de las violencias. Es algo que preocupa a la universidad, no solo tiene que ver con la capacitación de la comunidad a partir de la ley de Micaela, sino con distintos dispositivos institucionales que funcionan también para atender, para estar alerta, para prevenir este tipo de situaciones. Esta muestra está organizada en el marco de un montón de otras acciones que viene llevando adelante la universidad. Nosotros lo llamamos, como estas son, campañas de sensibilización. Entonces, a través de esta actividad, nos proponemos que quienes circulen acá por los pasillos y por la institución y quienes se quieran acercar específicamente puedan acceder a cuatro recorridos temáticos que constan en conmemoración al Día Internacional de la Mujer Trabajadora y las luchas de los feminismos en general. Nuestra universidad tiene desde 2016 un programa de orientación, información y asesoramiento que lo llamamos de la convivencia universitaria porque tiene que ver con todas las problemáticas de las violencias, de las relaciones sociales, de las relaciones en las instituciones, pero también tiene su protocolo de erradicación de las violencias, tiene espacios de diálogo intersectoriales para pensar nuestra propia agenda, viene realizando jornadas de prevención de las violencias. Bueno, ponemos como orgullo todo este avance que tiene la universidad, que en eso sí es un ejemplo para seguir pensando cómo en las instituciones hay que brindar herramientas y cómo ir cambiando los dispositivos de la violencia.